Muy buenos días. Estamos muy contentas de poder volver a presentar las bases del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Maiker, el más antiguo de este tipo en la ciudad de Cartagena y, concretamente, realizado estos más de 20 años en el barrio de la Concepción. El año pasado no pudimos finalmente realizarlo por la situación, pero este año regresamos con más fuerza, si cabe, en su XXI edición, con la colaboración de las concejalías de Cultura e Igualdad, un certamen que se ha convertido ya en referente a nivel nacional, atrayendo cada año a decenas de compañías aficionadas que se presentan al mismo y que son seleccionadas por la comisión organizadora, por el maravilloso equipo de mujeres de la Asociación del Grupo de Teatro Algameca. Un duro trabajo, porque son muchas horas las que tienen que visibilizar, las que tienen que ver, las que tienen que seleccionar, y es un duro trabajo que no se ve, que está detrás, pero que hacen cada año para que este certamen siga siendo un certamen único en Cartagena y que hace posible que se conozca la afición teatral que tenemos en nuestro municipio y también la importancia de nuestro ilustre Isidoro Maiker. De entre todas las obras que se presenten, las compañías, que presenten las compañías hasta el 15 de marzo, se van a seleccionar cinco de las que podremos disfrutar después sobre los escenarios de Cartagena. También este año hemos incluido un premio en metálico para el grupo ganado. Creemos que se lo merecen. Cada año se esfuerzan más, cada año es más la calidad de los grupos y este año se le va a dar, aparte del premio, que ya para nosotros es un símbolo, lo que es la estatuilla de Isidoro, en metálico se le dará al grupo ganador 500 euros como premio. Y luego las ayudas, que las ha mencionado David, para los grupos que se desplacen menos de 250 kilómetros, se les dotará con 400 euros de ayuda. De más de 250 kilómetros a 500, se les dará 600 euros de ayuda. Y los grupos que se desplacen más de 500 kilómetros, se les dará 800 euros de ayuda. Los premios serán a mejor actriz, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor dirección, mejor puesta en escena y un premio especial del público llamado Isidoro Maiker. ¡Gracias!